Oye, tío, macho, el otro día iba por la calle, tío, y he descubierto que hay gente que no está abonada al canal, tío. ¿Qué me dicen? No me lo puedo creer. Tú te crees que es normal que alguien en el planeta no esté abonado a Mundo Maldito. Esos hombros son buenos en el planeta, pero vamos, desde luego, es imposible. A ver, hacerme un favor y miradme a todo el mundo. O sea, el que no se... Está hundido, tío. No, 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 hombre, para que no se me hunde este hombre, que es una persona excelente, el que no se apunte a Canal Maldito es que le arranco la cabeza. No sé si me he explicado bien. ¿Eh? Tú, Manolo. ¡Manolo! Hola, ¿qué tal, amigos del Mundo Maldini? Bueno, esto es un clásico, ya lo sabéis, que es un clásico. Estoy volviendo a la estación de Sants. Hoy nuestro amigo taxista se llama Javier. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. ¿Es del Barça? Sí. Es del Barça, es del Barça. ¿Y viste el partido ayer del Nápoles del Barça? Pues no lo vi, pero he oído las crónicas. Pues va a escuchar otra hora. Espero no darte mucho la chapa, ¿eh, Javier? A ver, porque... Te digo una cosa, no voy a hablar muy bien de tu equipo, lo siento, ¿eh? Bueno. Si ves que me estoy pasando, me baja, me bajo, me dices, oye, vete al taxi, tío, y coge otro. Las crónicas de aquí tampoco han hablado muy bien. No, no, no. Sí, es que no estuvo el Barça bien. Bueno, vamos a analizar este Nápoles-Barça. Ya sabéis que hoy tenemos una actividad tremenda. De hecho, esta noche estaré en el Bernabéu para comentar ese partido entre Real Madrid y Manchester City, que me pone. Yo, como decía, Revilla con Cantabria, ¿verdad? Decía, Cantabria pone, a mí esta eliminatoria me pone especialmente. Pero bueno, es momento de hablar del Nápoles-Barça. A ver, no me convenció el Barça. Es verdad que se está hablando de que fue un desastre y tal, al final tampoco es para tanto. El Barça no jugó un partido brillante, desde luego. Sacó un empate muy importante. Si era favorito para pasar, ahora lo es más, lógicamente. Pero es verdad que a mí me dejó un poquito frío el Barça. También hay que decir que no es fácil jugar contra un equipo como el Nápoles ayer, que lo que hizo fue plantarse atrás e intentar aguantar. Ahí estaba. Estoy enseñando de paso a Barcelona también. Siempre vamos por la misma calle. Esta calle, ¿cómo se llama? La calle Aragón. La calle Aragón. Si me vas por la calle Aragón y luego ya directamente hasta Sants, cruzando Barcelona. Esto es paralelo a la diagonal, imagino, ¿no? Sí. Como me conozco ya a Barcelona, de tanto venir a verlo. Bueno, pues digamos que el Barça tuvo el control del balón, que no exactamente del partido, porque realmente se jugaba lo que quería el Nápoles. O sea, el Nápoles lo que hizo fue esperar atrás, meterse muy atrás, intentar que el Barça fallara y que el Barça se hiciera leto y plomizo, que es lo que pasó en la primera parte. Mira, yo ahora comento muchas más cosas, pero yo no soy muy de estadísticas de fútbol. Creo que muchas veces no definen la realidad, pero hay una que sí que la define. Ayer el Barça tuvo un 70% de posesión en la primera parte, no tiró entre los tres palos y provocó solo dos faltas del Nápoles. Es decir, cuando tú juegas permanentemente dentro del campo rival, no tiras a puerta, tienes el balón 70% y solo provocas dos faltas del rival, quiere decir que ha jugado un partido en el que no le has complicado para nada al rival. O sea, el rival no se vio obligado a hacer faltas, porque el Barça tiene una circulación de balón muy lenta. Hay que decir que ayer Setién sorprendió un poquito colocando a Teresa Griezmann en la izquierda, a Vidal por la derecha, que había jugado contra el Ibar por la izquierda, y a Messi de falso 9 moviéndose arriba. Yo creo que Messi necesita jugar con alguien por delante y es evidente, por eso creo que Breitwijn, fíjate que siendo el nivel de jugador que es, al Barça le va a dar bastante en muchos partidos, porque va a hacer que Messi esté más cómodo, digamos, en el campo, pero bueno, Breitwijn no puede jugar la Champions. El Nápoles planteó 4 atrás, 5 en el mediocampo y un punto arriba que era Mertens, con la movilidad que tenía, que luego se salió lesionado por esa entrada de Busquets, entraba por cierto bastante dura de Busquets, y a partir de ahí el Nápoles se organiza atrás, se parapetó atrás y aguantó y esperó, y la verdad que le complicó al Barça, pues le llegó con varias, en la primera parte le llegó con el gol, que es un error, yo no creo que sea un error de Junior, por cierto, el gol se habla mucho de Junior, que no estuvo bien, que tengo dudas realmente de que Junior sea un jugador nivel Barça, también lo digo, tengo mis dudas que sea nivel Barça, ayer cuando dominas tanto, si no profundiza por los laterales, si no tienes profundidad ante un equipo tan atrás, es muy difícil, y la profundidad se puede conseguir por los laterales, de hecho el Nápoles le dio los laterales al Barça, que es una cosa que hace bastante, yo me acuerdo, he visto, por ejemplo, si os acordáis el España-Suiza, a lo mejor no os acordáis, el España-Suiza del Mundial de Sudáfrica, te acuerdas Javier, del España-Suiza del Mundial de Sudáfrica, que perdimos 1-0 España, no, sí, pues Gitzel era el técnico de Suiza, y lo que hizo fue darle las bandas a España, lo que hizo fue que España pudiera atacar por las bandas, pero no por el centro, pues eso hizo ayer el Nápoles al Barça, o sea, cuando estás muy atrás, le dejan las bandas al rival, y el rival puede aprovecharlas o no aprovecharlas, y no las aprovecho en la primera parte, Junior prácticamente no sirve ni una vez, eso mejoró en la segunda parte, con Semedo que por ahí llega el gol, pero en la primera parte, el Barça no aprovechó las bandas, y si no aprovechan las bandas, el equipo es un embudo, y si el equipo es un embudo, Messi es el que está metido en el pico del embudo, y en ese pico del embudo, Messi era muy difícil que participara, de hecho prácticamente no hizo nada, Messi, prácticamente no hizo nada, participó un par de jugadas en la segunda parte, un par de conducciones ahí, sin espacios, pero realmente Messi pasó, pues sin pena ni gloria por San Paolo, esa es la realidad, también porque el Barça, el partido era muy difícil para Messi aparecer, y el Barça no buscó soluciones para que Messi apareciera más, por lo demás, bueno la segunda parte intentó meter a Artur, para tener un poquito más de balón todavía, pero realmente el balón lo había tenido, y le seguía faltando profundidad, apretó un poquito más la salida del rival en la segunda parte, y sí que es verdad que tuvo más profundidad por la derecha, por ahí llega el gol, con el buen pase de Busquets a Semedo, y el gol de Griezmann, y un par de jugadas más, una jugada de Messi en la que también aparece Semedo, antes del gol, en la segunda parte ya había hecho una jugada Semedo por la derecha, y por ahí sí que fue un poquito más incisivo, Semedo nunca lo llegó a ser Junior, pero bueno el Nápoles es un equipo que es lo que es, es un equipo que le gusta sacar la pelota, ayer sabía que no podía hacerlo, y tampoco arriesgó mucho, y se metió atrás y aguantó un resultado, que le deja vivo para la vuelta, y pudo ganar el partido el Nápoles, porque tuvo la segunda parte, tuvo una de Callejón, tuvo una de Insigne, si no recuerdo mal, para ganar el partido, y otra vez Ter Stegen sacó dos balones difíciles, es decir que el Barça es un partido discreto, yo tampoco digo que malo, porque tampoco me parece que se puede hacer un partido malo del Barça, pero sí discreto, sí discreto, esa famosa frase que dijo Leo Messi, no hace mucho diciendo, no tenemos equipo para ganar la Champions, pues tenía razón a lo mejor, eso no quiere decir, yo creo que Messi hay que saberle el entre líneas, no quiere decir que no la puedan ganar, quiere decir que el equipo, vamos que esté la gente del Barça preparada, para que no la ganen, eso es lo que yo creo que se refiere a Messi, todo va a depender de él, o sea si Messi juega partidos deslumbrantes, no como ayer, y el equipo le ayuda un poquito más, no como ayer, pues probablemente el Barça pueda ganar la Champions, ¿tenes fe en que vas a ganar la Champions, Javier o no? Aquí no se tiene nada de fe, ni en los medios locales, ni entre la gente, no se tiene mucha fe, se piensa que no hay equipo como la Juve, como el Maldives, el Bayern de Múnich, si le estáis escuchando, pero dice que no, que no se tiene mucha fe, y es lógico, el equipo va un poco a remolque, y también os quiero decir otra cosa, ya sabéis que esto es una cosa que no tiene que ver con el partido, ya sabéis que yo no era muy partidario de que César ganaba el verde, y es verdad que Kike se tiene, está cambiando alguna cosa, pero francamente tú ves el partido de ayer, y yo no, yo de verdad, quiero que me lo digáis en los comentarios, yo no veo un cambio drástico de juego, o sea yo he visto con Valverde partidos que el Barça dominaba, y no tenía profundidad, y ayer dominaba y no tuvo profundidad, o sea de verdad que no veo tanto cambio, ni del punto de vista táctico, sinceramente ponernos a mirar partidos anteriores, ni desde el punto de vista táctico, ni desde el punto de vista estratégico, al final esto es Messi, y encima el Barça tiene muy mala suerte con las lesiones, con lo cual esto es Messi o Messi, y bueno, creo que el Barça necesita un 9, y vamos a ver en los partidos de Liga Braithwaite cuánto juega, y ayer se lo voy a demostrar, los rivales que se le meten atrás, al Barça le cuesta, al Barça le cuesta bastante, y ayer lo volvió a costar, de verdad que, que penaliza, ah bueno, estaba contando lo de Junior, muy rápido, no creo que sea un error de Junior, creo que es un balón que a Junior le cae, que es un balón que le dan ya prácticamente un melón, y no lo puede controlar, porque es muy difícil de controlar, y luego lógicamente ya en Champions, un error a 7 penaliza rápidamente, y lo penaliza rápidamente, el Nápoles con ese golazo de Mertens, que es un jugador que por cierto me encanta, muy favorito el Barça para la vuelta, muy muy favorito, ya tenéis por cierto aquí, un vídeo con el 0-3 del Chelsea Bayer de Múnich, y dentro de un ratito, si este vídeo lo estáis viendo nada más subirlo, dentro de hora y media, como mucho, ya vais a tener el vídeo analizando jugador por jugador, al Manchester City, uno por uno, cómo es el Manchester City, cómo son los jugadores, cómo llegan, en qué momento de forma llegan, este equipo de Guardiola, así que seguimos disfrutando de la Champions, como se merece, aquí estoy ya cerquita, cuándo nos queda 10 minutos para llegar a Sants, por ahí, 3 minutos, 3 minutos, fíjate, hemos hecho 8 minutos de vídeo, es que lo clavo amigo Javier, lo clavo, gracias por estar ahí, Mundo Maldini, no me convenció el Barça, pero tampoco fue una catástrofe, como mucha gente está pensando, un abrazo, chao, chao, chao,